Este jueves regresa la National Football League, la liga deportiva más importante de los Estados Unidos y una de las que más recauda en todo el mundo. Para palpitar este regreso del fútbol americano profesional y analizar esta rara temporada considerando que se disputará en medio de la pandemia, hablaré con Agustín Espósito, director y fundador de KnowHuddle. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Martes de Luxe. Y bueno, acá viviendo la previa, lo que será una de las temporadas más extrañas, si no la más, que vivió la NFL a lo largo de su historia prácticamente, porque está en una situación de pandemia, una burbuja a una escala gigante, porque es una escala superior incluso a lo de la NBA que se disputó en Orlando. La MLB quiso hacer también algo parecido, pero con partidos entre equipos vecinos. La MLS ahora sí dio el primer paso al hacerlo más nacional, con los viajes interestatales y con equipos yendo de este a oeste. Pero la NFL respeta su calendario, más allá de que van a haber estadios vacíos e incluso no habrá pretemporada. ¿Cómo crees que afectará toda esta situación en un panorama que será más que nada prueba y error, pero sin ensayo? Lo que pasa en la cancha queda en la cancha y tendrá repercusiones para la clasificación en un futuro. Sí, a ver, yo creo que es una temporada que, como decís vos, va a ser distinta. Uno que está al tanto de las repercusiones que va teniendo la liga durante toda esta off-season. Una off-season que, como vos decís también, fue rara, fue más larga incluso que otros años, porque uno estaba con la exhortidumbre de, bueno, se juega, no se juega, en qué contexto se va a realizar la NFL y termina arreglando. Y todavía siguen trabajando incluso, porque el trabajo mancomunado que ha hecho la NFL con la NFLPA, la cual es la asociación de jugadores de fútbol americano profesional de los Estados Unidos, han trabajado semana a semana, uno mismo ve en las redes sociales, cómo se va renovando este acuerdo que ambos tienen para poder llevar de la mejor manera y de la manera más saludable, más segura, es la palabra, una NFL donde los jugadores eviten el contagio. Como siempre, esto va a quedar un poco a cargo de la conciencia de lo que hagan los involucrados, tanto jugadores como staff, como gente que trabaja para la liga, lo que hagan fuera de los estadios de la NFL. El control dentro de los estadios va a estar, el problema tal vez sea la vía privada, lo ha demostrado en los distintos casos de los distintos deportes en los Estados Unidos en los últimos meses. El caso de los Cardinals, la MLB, que por salir del hotel, creo, si no me equivoco, hubo 12 casos positivos. El caso de la NBA, que suspendió casi te diría a un jugador con dinero por romper la burbuja para irse a bailar, básicamente, a New Orleans. Una NFL que va a estar muy estricta seguramente con esto, que vamos a ver castigos seguramente que tengan que ver con la vida privada de los jugadores durante la temporada, pero no me preocupa el game day, digamos, porque creo que eso se ha trabajado bien y creo que se va a poder llevar a cabo una temporada segura, tanto para jugadores como para staff y demás. Ahora, ¿qué te deja esto de no tener una pretemporada? Bien, vos lo decías, los cuatro partidos de pretemporada no se jugaron. Uno que extrañaba el fútbol americano estaba ansioso de ver ese partido entre Steelers y Cowboys, que abría la temporada en el famoso juego del Salón de la Fama, que es casi el puntapié de lo que es la NFL todos los años. Bueno, se tuvo que suponer, mismo la gente, los jugadores, las leyendas, que van a ingresar al Salón de la Fama van a tener que esperar hasta 2021 para tener su ceremonia. Pero soy optimista, la realidad. Por lo menos con la NFL, creo que se ha comportado de una manera aprendiendo de los errores de las otras ligas y sabiendo que el tema burbuja o la opción burbuja no estaba disponible para una liga que emplea muchísima gente en Game Day, en Liga de Partido y fuera de él también. Ahora sí, ya yendo al grano, primero arranquemos con la división del campeón de los Kansas City Chiefs. Estamos hablando de la AFC Oeste, en donde se ve un panorama en donde están los Chargers que tienen equipo pero no tienen mariscal de campo prácticamente, los Riders que están en una irregularidad que realmente lo cuesta ponerlo entre el lote de los equipos para clasificarse y también una situación parecida con Denver que solamente tiene defensa. ¿Cómo ves este panorama? ¿Crees que será un monólogo de los Chiefs con Mahomes a la cabeza? No estoy tan de acuerdo con lo que decís de Broncos. Para mí Denver es uno de los caballos negros de esta temporada. ¿Y por qué? Porque coincido, tiene una muy buena defensa, liderada obviamente por Bradley Chav y Von Miller en esa pareja de Edge que si no es la mejor de la liga está muy cerca de serlo, la verdad muy talentoso los dos, constantemente presionando en el pocket y demás. Pero creo que la ofensiva, si logra entender el mensaje de Big Fan, yo el head coach obviamente sabemos que viene de la defensa, pero es quien termina bajando la manera en que quiere jugar este equipo. Creo que Denver puede tener una muy buena temporada. Yo estoy muy alto realmente con lo que vi el Drew Locke, ya de por sí estaba alto con Locke al momento de salir del draft. Creo que tienen un grupo de receptores, la verdad es que muy, muy capaz. Corlan Sutton, Jerry Shewdy, KJ Hamler. Dos de estos novatos, sí, esto es cierto, pero Shewdy era de los mejores receptores saliendo del draft. En mi caso particular, yo pienso que era el mejor. KJ Hamler era un velocista, un tipo que del slot va a sacar muchas diferencias. Noah Fan también como opción, ¿no? También de pase. Ahí creo que Denver es el equipo que podría llegar a a clasificar a una Wildcars, teniendo en cuenta además que los playoffs están extendidos, que va a haber siete equipos en los playoffs por conferencia a partir de este año. Denver creo que es uno de esos equipos que se puede meter. Sí, no hay dudas, Kansas City es el dueño de esta división y por lo menos por ahora, hasta renovar su roster, teniendo en cuenta la cantidad de contratos largos que ha firmado, Travis Kelsey y obviamente Patrick Mahomes. Bueno, parece que va a dominar la división por lo menos por los próximos dos o tres años. Pero Denver es el equipo que está ahí, que está haciendo las cosas bien y que creo que puede llegar a pelearla. Chargers a mí me parece un buen equipo, me parece un equipo que está completo por todos lados, pero que tiene dudas en la posición más importante del juego, que es la posición de Mariscal. Tyron Taylor no es un coreback que me disguste, pero es un coreback que no tiene la capacidad propia de ganar de partidos. Tampoco él te los va a perder, pero no podés dejar en sus espaldas esa carga, ¿no? Y Justin Herbert es un gran Mariscal, para mí era el Mariscal 1, en esta clase de draft, pero no está listo. No lo podés largar a la cancha todavía. Tyron Taylor me parece un buen corebackcuente y creo que Los Ángeles va a poder tener un futuro bastante promisorio también. Un Los Ángeles que recordemos va a tener la baja de una de sus figuras. Darwin James no va a estar durante casi toda la temporada. Si vuelve, sería para la última semana o para los play-offs. Ya ha sido puesto en la lista de lesionados. Y después tenés un Las Vegas Raiders, que, bueno, cambia de ciudad por primera vez. Es un equipo que Gruden está intentando armar, que creo yo que va encaminado, si se quiere, a lo que buscan, pero no está ahí. Y creo que la paciencia para un hombre que ha firmado un contrato de 10 años, recordemos Gruden en la temporada baja pasada, empieza a mermarse. Yo no creo que este año sea un año de apuntar contra la cabeza de Gruden, si se quiere, por parte de la dirigencia de los Raiders, pero estaría atento a si Las Vegas no tiene una buena temporada este año, a que las aguas estén para nada calmas, que estén turbulentas durante la season de 2021 y tal vez veamos un cambio de mando en lo que es Las Vegas Raiders. El otro foco, yendo al equipo que fue subcampeón, o mejor dicho, la división que tiene al subcampeón de conferencia, la AFC Sur, que tiene un equipo que ganó muchas veces la división, como son los Texans, que funciona prácticamente en piloto automático. En lo personal soy bastante crítico de la función de Bill O'Brien, incluso tuvo un cierto desmanejo con la salida de Andre Hopkins, pero parecía ser que con las individualidades le puede alcanzar para la clasificación. Después tenemos a Tennessee, dicho sea de paso muy franquicia, que siempre tiene ese gran desafío de repetir lo hecho el año pasado, porque ya había tenido una situación parecida el anterior pasado, que también venían de hacer playoffs, incluso con un cambio de entrenadores en el medio, pero no pudieron reiterar las buenas sensaciones que dejaron en aquella post-temporada, en la siguiente. Hoy con varios de los jugadores regresando, más allá de alguna que otra salida, tiene enfrente un gran desafío. Después está Indianapolis, que tiene a un mariscal de campo luego de la traumática salida de Andrew Luck con la llegada del veterano Philip Rivers, que tiene su última gran cruzada, su última gran chance de poder coronarse. Y los Jacksonville Jaguars, que otra vez están en reconstrucción. Vamos a ver hasta dónde los puede llegar la defensa. Y bueno, también Garner Minshew, quien el año pasado tuvo bastante hype en lo poco que pudo jugar. Sí, bueno, el que me conoce sabe que particularmente soy un fanático de Garner Minshew. Es tal vez uno de los jugadores preferidos en la liga, sin ser obviamente el más talentoso, lejos de él. Pero su historia personal, lo que ha sido su llegada a la NFL, cómo se ganó la titularidad, y obviamente la personalidad que tiene él es algo que atrae a cualquier head coach, creo yo. Y Doc Marrón lo vio en él y le ganó el puesto. A Nick Foles, un Nick Foles que había llegado por una cuarta ronda y que termina poniendo el puesto con Minshew. De todos modos, no hay que... hay que ser realistas, perdón. Jacksonville está entre los peores de ese equipo de la liga. Los Jaguars van a ser un equipo top 5 en lo que es el draft de 2021. Bueno, es una ofensiva joven que a mí me gusta, que sufrió la baja de Fournette, pero que igual tiene corredores interesantes que pueden llegar a ganarte bastantes yardas, pero la línea tampoco me convence. Una defensiva que está totalmente quebrada, por la salida de casi todas sus primeras rondas. Jacksonville había invertido en los últimos años de la franquicia en primeras rondas y hoy por hoy ninguno de sus jugadores está en la franquicia. Se ha caído a pedazos, creo yo, Jaguars, y va a tener que afrontar un proceso de reconstrucción, no creo que tan largo, pero sí un proceso de reconstrucción al fin donde van a tener temporadas perdedoras. En el caso de Houston, yo tampoco soy muy fanático de lo que ha hecho Bill O'Brien. Creo que nadie, en sus sanos juicios, puede defender lo que ha sido el manejo, como decías vos, de Andre Hopkins, su salida, su llegada a Arizona, lo que ganó por él el equipo de Houston, y te diría más que lo que ganó lo que perdió, porque no me parece justo ese intercambio, creo que Arizona fue ganador y por varios cuerpos de distancia. Un Houston que, de todos modos, lo decís, el talento individual lo termina llevando lejos y es un equipo que no juega mal fútbol americano. Ofensivamente, por lo menos, se ha mostrado muy bien durante mucho tiempo. Defensivamente, las estrellas están, obviamente está JJ Watt ahí, que más allá de la edad, sigue siendo uno de los defensivos más dominantes que tiene hoy por hoy la liga. Y es una defensa que tiene un par de nombres interesantes y un funcionamiento también que lo puede llegar a beneficiar. A un Texans que sigo pensando que es un equipo que es playoff, pero no está para ganar la división este año. Para mí la división se la van a terminar peleando entre Tennessee y Indianapolis. Un Indianapolis que mejoró muchísimo la defensa, era un punto que tenía que mejorar justamente para esta temporada. Un Colts que tiene ahora un mariscal en Phillip Rivers, te pueda gustar o no, te da mucho más chance de ganar que con Jacobi Brissette en los controles. La mejor línea ofensiva, tal vez la de Dallas le puede competir o la de Pearson también en un buen momento, pero hoy por hoy Colts es top 3 en esa línea ofensiva y tenés dos corredores que saben ganar ya. Jonathan Taylor, el novato, me encanta, era mi corredor favorito de cara al draft. Es realmente un caballito de batalla con el cual podés contar. Me preocupa la cantidad de acarreos que le dieron durante el college. Sabemos que eso se repercute, obviamente, en las rodillas de los jugadores cuando llegan a la NFL. Pero bueno, para eso también está Marlon Mac atrás, ¿no? Vos podés correr con un comité de dos jugadores y son dos jugadores muy efectivos en cuanto a lo que es la carrera. Dos novatos, bueno, en realidad uno ya en su segundo año, un novato, Michael Pittman, el segundo año justamente es Paris Campbell y bueno, Tivo Egilto, la portada de la experiencia del grupo de receptores Colts para mí está armado para ganar esta división. Y Tennessee es el otro candidato. Tennessee no tuvo grandes, grandes bajas y creo que la llegada hace horas, poquitos días de Javedia en Clowney catapulta estas posibilidades, ¿no? Clowney en un lado, Harold Landry en el otro, Jerry Tiller y en el interior. No sé, a mí me encanta ese equipo. Creo que Titans defensivamente puede llegar a dominarte y ser este equipo viejo, entre comillas, del ground and pound, ¿no? Usando los acarreos de Henry. Obviamente los equipos ya van a saber que hay que marcar, perdón, al tractorcito como le puso Lalo Varela hace algunos años, pero sigue siendo un tipo capaz de ganar de Javedia. Ofensivamente no es tan tan mal, faltan receptores, sí, pero Ryan Tannehill creo que supo jugar con eso la temporada pasada. Obviamente apoyado en un juego de carrera muy, muy potente, pero la defensiva ya de por sí de Tennessee la convierte en candidato en, creo yo, la peor división que tiene hoy por el NFL, que es esta AFS-1. Ahora toca seguir con la AFS-Norte, división que parece, pareja más allá de que los Ravens pintan como candidatos a llevársela con un Jackson que fue MVP el año pasado y buscará repetir esas buenas sensaciones este año y también el equipo en sí buscará evitar un colapso en enero como tuvo en su primer partido. Después Bengals iniciando una nueva era con Burrow que fue elegido como pick número uno global del draft. Los Steelers que esta vez Ben Roethlisberger tendría ya su primera campana como dueño absoluto del equipo, por así decirlo, más allá de sus problemas físicos y bueno, también de las salidas que ha tenido ya el año pasado con Belle y Antonio Brown. Unas dos telenovelas que no vale la pena adentrarnos. Y por último, pero no menos importante, los Cleveland Browns que buscarán salir esa ciclotina en donde han estado estos últimos años que parecían arrancar, pero se frenaban. Incluso parece que esta es la última bala que tiene Betker Mayfield en el equipo. Yo creo que, y arrancándonos por Cleveland porque me parece tal vez el equipo más interesante que pueda llegar a tener en cuanto a cambios respecto a la temporada pasada, digo obvio, esta AFC Norte, es un Cleveland que trajo a Kevin Estefanqui como head coach y yo creo que eso es un paso en la dirección correcta. No digo que vaya a haber resultados ahora, pero traer un genio ofensivo como Estefansky a un equipo que, más allá de las estrellas, los nombres y el rendimiento individual, la verdad es que no ha logrado poner un funcionamiento colectivo importante desde ese lado del ovoide, creo que Estefansky le puede dar eso. Defensivamente, creo que Browns no estaba tan mal, sigue siendo una defensiva que tiene muchos nombres, que es dominante, que sin duda tiene una baja importante tal vez en el Nevada Brandelpit, pero a ver, es una defensiva que más allá de los malos años de Cleveland o de los años digamos, donde no cumplieron las expectativas que se ponían sobre ellos, creo que han entendido el lugar donde están. Saben que el cambio después de dos temporadas sin ganar partidos o si no me equivoco eran tres temporadas y ganaron tres partidos nada más en los tres años combinados. Saben que el cambio era gradual, no era inmediato. Creo que Cleveland lo está sintiendo así y creo que este año vamos a ver por primera vez un Browns que va a pelear puestos de playoff hasta la última fecha. No aseguro que entren, creo que tal vez es un equipo que le pueda llegar a faltar un poco, pero las estrellas estaban Baker Mayfield es un líder nato, Jarvis Landry y Odell Beckham me la pasé en el sector, tal vez un dúo que sí, sin dudas le gustan más los flashes que el rendimiento, pero que después de todo te terminan aportando. Llega Austin Hooper para combinarse con David Elshoku en muy dos, bueno, se la cerrada en un área ofensiva que no creo que esté del todo completa, pero que le va a dar más tiempo a Mayfield y obviamente un corredor de Nick Chau, para mí el Nick Chau, creo que él se ha ganado este posicionamiento, se cargó la ofensiva de Clever cuando el pase no estaba funcionando el año pasado, sus dueños de Fantasy seguramente lo recordarán bien y se lo agradecerán, pero es un equipo que ofensivamente está ahí y que defensivamente sigue siendo bueno que va a pelear. Baltimore, ¿qué decir? Es un equipo que no cambió mucho respecto al año pasado, que sigue siendo casi lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Los equipos ya saben a qué jugas, ya saben cómo lo jugas. Marcar una triple opción como tiene este equipo a nivel NFL no es tan fácil con los atletas que tiene la National Football League, pero sigue siendo el equipo candidato. Sin dudas Cleveland y Pitzer se la van a pelear, pero Baltimore sigue estando tal vez medio pasito o uno incluso más arriba que ellos dos. Pitzer con la vuelta de Ben Rolyberger creo que mejora suficientemente. Mejora muchísimo porque, a ver, vos tenés una de las mejores defensivas de la liga, creo yo, una defensiva top 5 y que no ha parado de mejorar y que creo yo que con las transacciones que han realizado a los Steelers han mejorado incluso en cuanto a Kapp, le renovaron el contrato a Cam Hayward. Sin dudas creo que hay una sola duda que es la de quién va a jugar de un obstáculo, toda duda que Chris Wormley va a ocupar ese lugar después de ser suplente de los Rebels el año pasado, pero la baja sensible es la de Jamon Hardaway hoy por hoy en Eagles. En cuanto a la ofensiva y en la misma, Saniade Claypool, Saniade Lebron, vas a tener dos receptores grandes porque Lebron casi que no juega como una ala cerrada al lado de la línea sino que se alinea más en el afuera o en el slot y bueno, obviamente está que ya esté Ben Roelieberger ya le da a Pizzur más posibilidades de ganar. Te guste o no Ben, yo particularmente y como hincha de Steelers lo digo, no soy un gran fanático de Roelieberger pero a la vez te da posibilidades de ganar porque es uno de los mejores mariscales de la liga. Pizzur es candidato a pelear Wildcard y quien te dice en un buen año pelear en la división a Ravens. Claramente la cenicienta de esta división sería Cincinnati que después de un pico uno uno no puede esperar obviamente una temporada donde se dé todo vuelta ha pasado muy pocas veces y creo que Cincinnati perdón ofensivamente es un buen equipo no creo que tenga línea pero tiene corredor tiene un excelente grupo de receptores tal vez el mejor grupo de receptores de esta división tienen en yo burro un novato alguien que tiene sed de demostrar lo que de demostrar básicamente que lo del año pasado en el S.U. no fue casualidad que él también fue parte de un esquema ofensivo que lo ayudó pero que tiene talento y que puede jugar en la NFL la defensa simplemente es mala no tengo una palabra mejor para definir esa defensa pero dentro de lo malo creo que mejoró con respecto al año pasado se sacó encima un par de jugadores que ya no aportaban al equipo renovó en cuanto a juventud no te sorprenda si Cincinnati gana un par de partidos difíciles este año porque creo que tiene la capacidad y dejamos para el final en lo que se refiere a FC a Aleste en que tiene ya su primer año después de Tom Brady el año 1 después de TV ya que ya que tenemos también por ejemplo a los Patriots que más allá de la salida totalmente citada como si le faltase algo este año la de Brady bueno llegó para reemplazarlo Cam Newton que en realidad iba a quedar medio relegado con Trastijan pero terminó ganando la pulseada y se sentó como titular pero el otro gran candidato es Buffalo quien ha sumado una gran arma como lo fue Stefan Diggs y también bueno tenemos a New York y Miami que están viviendo ambos sendas reconstrucciones New York pareciera ser que ahí se juega la última ficha y los Dolphins bueno empezando a ver que todos estos picks que han adquirido en estos últimos años o mejor dicho el año pasado les pueda rendir sus frutos totalmente a ver yo creo que si hay que poner a a catalogar si se quiere a los equipos de esta división hay un equipo que está en reconstrucción y que está muy cerca de salir que es Miami creo que Miami ha dado todos los pasos en la dirección correcta esta es una frase que me gusta usar mucho porque la de las reconstrucciones no se sale de un día para el otro es un proceso que puede llegar a tener años Miami se tomó esos años para hacerlo y después de mucho tiempo creo yo incluso buscando la respuesta de la posición de head coach para mí Brian Flores en contra de todo lo que dicen los pronósticos de los entrenadores en jefe que van a probar suerte como ellos mismos después de salir bajo el ala de Bill Benicic creo que Brian Flores puede triunfar en la ciudad de Miami pero no está ahí todavía va a ganar una cantidad de partidos similares al año pasado pero a ver y pongo por ejemplo el año pasado para analizar a Miami los Dolphins eran un equipo que se esperaba que salga 0-16 nos acordamos todos de esa historia de cómo era un todo por los pesos si se quiere en ese plantel y que cualquier cosa estaba a la venta y a un precio muy barato y aún así ganaron 4 o 5 partidos la temporada pasada con todo ese lío de por medio y sin ser un plantel talentoso hoy por hoy para mí es un plantel que es mucho más talentoso que el año pasado y que va a ganar un par de partidos incluso te dirías puede llegar a ganar 6 o 7 partidos no veo un récord positivo pero sí puede llegar a estar cerca de eso para mí Nueva York no entiende lo que es todavía tiene estrellas gasta como si tuviese posibilidades de ganar pero está lejos de ganar y yo lo asocio también a Alan Gaze Alan Gaze es un head coach que ha demostrado incapacidad para para coachear en esta liga no digo que sea un coordinador mediocre si se quiere ha conseguido resultados pero para head coach creo que le ha quedado grande ese buzo si voy a reconocer el trabajo de Joe Douglas el general manager el general manager novato a todo esto creo que estuvo muy bien en la venta de Jamal Adams un Jamal Adams que después de que le denías y vueltas con el tema del contrato decidió irse a Seattle y creo que el ganador de ese trade hasta ahora podrías llegar a ser Seattle pero en el futuro quien te dice que Nueva York termine saliendo seco la suya la cantidad de selecciones que termino recibiendo y además recibiendo un buen site en la última para custodiar la parte detrás de la defensiva en cuanto a Patriots no los cuenten afuera a ver New England es un equipo que sigue teniendo a Bill Belichick en la banca y que mientras Bill Belichick esté ahí va a ser un equipo que tranquilamente puede ser un 8-8 para arriba no importa el talento que haya Belichick encuentra la manera de que sus jugadores rindan y eso es algo que lo ha demostrado por años a este plantel le falta talento sí tal vez sí le falta Brady obvio le falta Brady pero acá Newton tiene que demostrar en un acuerdo que para mí es un win-win un año 8 millones no es la plata que quería Newton no era la plata que le iba a pagar New England entonces Newton tiene que demostrar que todavía tiene la salud para jugar en esta liga ¿cómo se demuestra eso? ganando partidos y New England se va a beneficiar de eso va a pelear un puesto de wildcard creo yo y la defensiva sigue siendo buena es la misma defensiva casi que el año pasado tiene un par de caras nuevas y se tiene en el sentido sobre todo de que los jugadores más veteranos buscaron mejores rumbos mejores rumbos me refiero a irse con sus antiguos coordinadores en Ryan Flores en Miami y Matt Patricia en los Detroit Lions pero es un equipo que creo yo que va a pelear esa división obviamente candidatos Búfalo la franquicia más inteligente de la liga me gusta decirla a uno de mis compañeros de New Huddle y creo que hay mucha razón en eso y mi candidato personal por ejemplo para ganar el head coach del año John McDermott porque si Búfalo llega lejos este año por el trabajo que ha hecho McDermott en los últimos años ahora nos toca ir a la NFC más precisamente al oeste donde está el subcampeón 49ers pero también con otros contrincantes de peso como los Seahawks con Wilson y Carroll eternos con Mariscal de Campo y Coach respectivamente hablando después tenemos a Arizona que busca sorprender que tiene un núcleo joven con Kyle Murray pero también tiene a dos grandes veteranos como un eterno Larry Fitzgerald y la reciente adquisición de Andre Hopkins y tampoco hay que descartar y mucho menos a Los Ángeles que pese a un año pasado Gris recordemos que venía de ser finalista hace apenas dos temporadas que perdieron contra los Patriots que se puede esperar de esta parejísima división antes que nada esta es la mejor división de la liga por lejos son cuatro equipos creo yo que cualquier otra división te terminan con récord positivo incluso te la pueden llegar a ganar a ver arranquemos de atrás hacia adelante Arizona es un equipo que después de años de reconstrucción ha encontrado el camino que tomó decisiones fuertes uno recuerda la novela del año pasado ¿no? Kyler Murray llegando que pasaba con Josh Rosen todo lo que habían hecho hasta ese momento lo iban a tirar por la borda y escribir todo el libro nuevo lo hicieron y tuvieron una temporada aceptable creo yo con errores de novatos tanto desde Cliff Kingsbury quien es su head coach como de Kyler Murray pero una segunda temporada y yo lo creo mucho mejor más si a Murray le das armas con Ficheral como de André Hawkins obviamente no descartar a Christian Kirk a Andy Isabella ese grupo de receptores también podría estar tranquilamente en los mejores de la liga una línea ofensiva que no la veo mucho mejor que el año pasado y fue el gran talón de Aquiles ¿no? de este equipo pero la escapabilidad perdón que tiene Murray es una que tiene pocos jugadores en la liga y la van a aprovechar al máximo una defensiva también que liderada obviamente por Chris Jones creo que es una defensiva underrated no está tan alto para la mayoría pero para mí es una buena defensiva y que puede hacerle frente a a estas ofensivas poderosas que tienen todos los equipos de esta liga el otro que el que sale tercero en la división sería Los Ángeles Rams un Rams que como vos decís viene un año de baja pero creo que un año de baja más que nada teniendo en cuenta porque a ver obviamente vos llegas al Super Bowl y lo que espera la gente al otro año es bueno llegar de vuelta y ganarlo y este equipo tuvo muchas complicaciones con el Cup tuvo que recortar jugadores arreglar contratos sigue teniéndolas y es más esta temporada baja la que viene la 2021 va a ser mucho más dura con ediciones mucho más drásticas para el equipo conducido por John McVeigh pero eso es una motivación extra esa es tu tu ventana de victoria Los Ángeles la tienes que aprovechar y es un equipo que tranquilamente podría llegar a como cualquiera de los equipos de esta división para mí el que peor parado está es San Francisco porque San Francisco más allá de que viene a llegar el Super Bowl y demás ya le han tomado la patente de como juega que era un poco lo que le pasaba a las defensivas rivales el año pasado no poder encontrar la manera de marcar un equipo que le gustaba correr con cuatro corredores distintos y que si tenían que lanzar con Garopolo no tenían ningún miedo a hacerlo bueno Garopolo creo yo ha demostrado ciertas como decirlo ha demostrado que no es ese coreback que todos esperamos que sea a esta altura de su carrera habiendo aprendido Bayley habiendo estado en New England dándole una ofensiva dándole la llave directamente una ofensiva creo que Garopolo en su desarrollo se ha quedado un poco atrás lo cual no quiere decir que este año es un paso hacia el frente hay que estar atentos a eso el desarrollo de Garopolo en este año puede llegar a significar lo que sea que quiera hacer San Francisco porque desde el coaching staff está muy bien la defensa ha mejorado una defensa que ya de por sí era buena y mejoró un equipo que perdió a De Forrest Wagner y lo reemplazó con un novato ahora no recuerdo el nombre pero que también tiene las mismas capacidades de romper la línea y bueno algo muy importante en esa liga donde los mariscales creo yo son uno de los puntos fuertes Russell Wilson y compañía Seattle creo que me pasa lo mismo que me pasa con New England mientras en Seattle estén Pete Carroll y Russell Wilson Seattle va a tener posibilidades de ganar no importa quiénes los acompañen a ver D.K. Nelkalf creo que cayó a muchos en el pasado creo que va a dar un paso al frente incluso va a quedar como se resultó una por encima de Tyler Lockett una ofensiva que no creo que tenga mucho más porque la verdad es que el juego de carrera con Chris Carson va a funcionar pero se demostró que si Chris Carson cae este equipo pasa hay muchos problemas y es una defensiva que bueno primero que mejora mejora muchísimo ya de por sí traer a uno de los mejores safety y en mi caso personal para mí el mejor safety de la liga justamente Jamal Adams ya le diste un plus a esa defensiva que tal vez le faltaba y era una defensiva que ya de por sí no era mala o sea era una defensiva que le hacía dolar la cabeza a los coordinadores ofensivos es una excelente división a mí me parece la división más interesante para mirar porque quiero saber qué equipo de todos estos va a quedar con un récord negativo porque te juro que veo los rosters y ninguno merece quedar por debajo del 8-8 qué difícil que difícil la selección de tildar a la NFC oeste como la mejor porque estamos justamente en una conferencia con muy buenas divisiones incluso la verdad es que mi elección fue otra ya sabrás cuál es pero ahora vamos a otra que no creo que sea la mejor creo que para mí es el patito feo de la NFC que es la NFC este que tenemos a un Filadelfia que buscará este año evitar el karma de las lesiones que lo atosigó durante la campaña anterior después tenemos a los Dallas Cowboys que tienen mucho talento y que ahora tienen un nuevo head coach como lo es Michael McCarthy después están los New York Giants que también arrancan con un cambio de era ya no está más Elaine Manning y que también tienen la curiosidad de que Jason Garrett es el coordinador ofensivo y que bueno también cambió head coach ya que Schumacher terminó y no se del equipo y Washington ahora Washington FT al menos por esta temporada que también tendrá una reconstrucción completa dejando de lado el nombre y con Ron Rivera como entrenador en jefe de ese equipo yo soy muy tajante con la NFC este y no solo con la NFC este sino con Dallas está todo dado para que Dallas llegue no solo al campeonato divisional sino creo yo a la final de conferencia para mí Dallas es el equipo candidato es un equipo que va a enfrentar franquicias durante la temporada que creo yo le van a permitir tener un récord cómodo pero que de todos modos le van a poner pruebas constantemente o palos a la rueda si se quiere pero está todo dado a ver Dak Prescott quiere firmar su contrato de novato de su contrato que lo saque de ese contrato de novato justamente y sea uno de los mariscales si no el mejor mariscal el mejor pago de la liga vas a tener en esa misma ofensiva a Sidney Lam a a a a Michael Michael Gallup Blake Sharwin uno de los mejores a las herradas jóvenes que hay en la liga la línea ofensiva Ezequiel Helio Tony Polar digo esa ofensiva está armada para ser la mejor de la liga junto con la de Kansas City y no tengo miedo en decirlo el funcionamiento va a ser clave obvio pero los nombres están y tiene que funcionar de esa manera la defensiva me pasa algo con esta defensiva creo que si llega a retomas como se ha hablado en los últimos días es una defensiva que termina de confirmarse y que termina termino yo por lo menos particularmente confirmando a Dallas como mi candidato no solo a ser a llegar a la final de conferencia sino a ser campeón de la final de conferencia no me gusta darlos como campeones de la NFL porque bueno está Kansas City pero bueno ya veremos obviamente cuando nos toque hablar del Super Bowl la defensa a ver la línea defensiva del front seven buenísimo es de los mejores también que tiene en la liga la secundaria se fue Byron John sí pero no es una secundaria que le ponga mucho algo que digamos no te implica vos un respeto para mí funcionas bien y la clave Mike McCarthy sabe ganar por más que no parezca haberlo demostrado en Green Bay yo creo que los Packers han tenido muchas decisiones off field que involucran poco a McCarthy y por eso no ha premiado a uno de los equipos históricos que tiene la NFL con más campeonatos pero bueno Mike McCarthy ganó un super buen le dio un super buen a la ciudad de Green Bay confío mucho en Dallas y la confianza viene por el lado de esa división Philadelphia Carson Wentz me encanta pero depende de sus receptores sus receptores no se han sabido mantener salos la línea ofensiva que venía de ser de la mejor de la liga el año pasado fue de las peores un juego terrestre que puede llegar a funcionar con Miles Sanders en su segundo año hay que ver si no tiene la famosa regresión de Daniel Sofa con la NFL y un equipo de Eagles que simplemente esa secundaria es mala no a ver si tiene a Darius Slade eso te cambia mucho pero la NFC te toca constantemente marcar dúos o hasta tríos de receptores muy muy buenos y no alcanza con un solo con un solo esquinero bueno y Philadelphia lo va a sentir de todos modos es el único equipo que le puede pelear la división a Dallas Giants creo yo y por cómo se ha hablado en los últimos días de Joe Shach creo que va bien a ver Sakun Barkley me encanta Daniel Jones lo criticaron mucho cuando lo eligieron dentro de los primeros 10 de las primeras 10 selecciones del draft y a mí el pick me encantó realmente Daniel Jones era mi propito favorito en una clase de mariscales que tal vez no tenía un arduo talento por demostrar una defensiva que es mala es simplemente mala pero confío en el ataque de Giants creo que eso es lo que le va a hacer ganar un par de partidos y bueno Washington en proceso de reconstrucción total no solo como equipo sino también como franquicia sabemos todos todos los problemas fuera del campo que ha tenido el equipo del ex Redskins ahora el Washington Fútbol Team esto afecta el rendimiento igual está la historia a seguir creo yo del año Alex Smith está entrenando está en el roster de 53 no está listo para jugar ahora un partido de fútbol americano pero lo va a estar durante el año y eso después de 20 y pico operaciones en la pierna luchar con su vida la verdad es que es súper remarcable Dwayne Haskin va a ser el titular y Dwayne Haskin no me gusta pero de todos modos ahí hay un par de piezas que pueden llegar a funcionar y que pueden llegar a formar parte del futuro del fútbol team yo creo que a eso tiene que apuntar Washington a ver qué piezas van a servir y qué piezas no y obviamente Ron Rivera ahí creo que tiene una capacidad para reconocer ese talento y su contratación por parte de Dan Schneider y compañía fue de los pocos aciertos que han hecho en los últimos años ahora toca ir para el norte para otra división que es entretenida porque tenemos a Green Bay que buscará con la flair repetir las buenas sensaciones que dejó el año pasado y también con un Aaron Rodgers que buscará levantar su imagen ya que la pasada campaña no ha sido precisamente la mejor de Ayrot después está Detroit que tiene a Matt Patrilla en la cuerda floja prácticamente sabe que tiene poco margen pero contiene un equipo que realmente por nombres invita a la ilusión después está el caso de Minnesota que se le fue Stefan Diggs pero que aún mantiene buena parte de los jugadores quizá el punto más débil sea Kirk Cousins y por último Chicago que es un equipo que tiene grandes jugadores pero que tiene principales dudas en el puesto de Mariscal de Campo con Mitchell Trubisky si bueno Trubisky que ganó la batalla de Corvacs contra Nick Foles uno sigue esperando que aparezca ese Nick Foles que nos maravilló a todos en esa postemporada mágica para Philadelphia Eagles y bueno parece cada vez más lejos la vuelta del ex Mariscal también de Kansas City un Trubisky que lo discutí en la semana con compañeros y es una carrera plagada de errores plagada de errores propios y de mala suerte le tocó caer en un equipo que no lo ayudó mucho que no lo rodeó de armas que no potenció su desarrollo y era un jugador que necesitaba mucho desarrollo porque recordemos que entró a la liga como Reyes y el Sophomore en tercer año en la universidad y a menos que te llames para aquellos que siguen en el Polish Trevor Lawrence Stray Lance Justin Fields jugadores realmente que están preparados para entrar ahora en la NFL y que van a ser titulares en el equipo que obviamente si no los conocen los van a empezar a escuchar de cara al trazo 2021 porque los tres son realmente buenos no Mitchell Trubisky no tenía ese talento no lo tiene y no lo va a tener pero es un mariscal que podía llegar a tener un futuro en la liga y que ese futuro se lo hubiera cortado por el equipo en el que tocó jugar que Chicago que no lo ayudó nunca que creo yo que hizo muy bien las cosas del lado defensivo varios años creo todavía que tiene una de las mejores defensivas en la liga ya no es la mejor está entre las mejores 10 pero digamos es muy difícil mantenerse como la mejor durante muchos años pero este Chicago es un equipo top 5 draft no tiene mucho futuro si se quiere o no tiene mucho techo de cara a esta temporada Detroit es un caso interesante porque es el blanco y el negro literalmente para esta temporada lo bueno que si sale bien este es un equipo que va a ganar 9 o 10 partidos si sale bien ¿por qué? porque tiene talento porque a Matt Patricia lo veo capaz esto es un análisis personal obviamente a Patricia lo veo realmente capaz de guiar a ese equipo y es un equipo lleno de pequeñas estrellas ¿no? está Ford, Kenny Oladay el Baby Tron ahora un grupo de corredores que está Kerryon Johnson está Ian Peterson está de Andres Swift que eran los mejores corredores de este draft una línea ofensiva que mejoró con respecto al año pasado el tema es defensivo y Patricia era el coordinador defensivo y él tiene que solucionar ese problema los nombres están está en el rendimiento obviamente donde está la parte mala de esto la otra cara de la moneda y que si a Patricia no le va bien es el último año que va a tener que mejor coach en los Detroit Lions y quien te dice en la NFL porque creo que tenía las armas para potenciar este equipo y no lo supo hacer el caso en Minnesota es interesante también a ver a mí Minnesota es un equipo que me encantó lo que hizo en el draft y me encantó lo que hizo la agencia libre más allá del desprendimiento de este Fondix ahora no coincido con vos en lo que decís con Kirk Cousins para mí ya no hay dudas que Kirk Cousins es un jugador que es totalmente capaz de ganar partidos a ver por qué lo digo analicemos la campaña del año pasado donde obviamente la Mark Jackson era el MVP casi indiscutido por todo lo que había hecho la revolución entre comillas que trajo la liga veremos si se repite este año y el nombre que sonaba detrás de él era Russell Wilson no sé si te acordabas del año pasado ahora analizá los números de Kirk Cousins durante las primeras 10 semanas es cierto que bajó el rendimiento en la última parte del año pero si analizás el rendimiento de Kirk Cousins durante los últimos las primeras 10 semanas perdón era mejor en cuanto a números y hasta mejor en cuanto a rendimiento que Russell Wilson cuál era la diferencia que Kansas no necesitaba ser la máxima figura de su equipo Wilson lo es porque está obligado a hacerlo a Cousins no le han dado ese pedestal y me parece bien porque es un mariscal que no sé si es capaz de ponérselo ahora que es un buen mariscal no tengo ninguna duda y bueno Minnesota es bueno defensivamente tal vez junto con Chicago creo que están a esa altura defensivamente los dos en la misma a la misma altura si se quiere entre comillas a ver es un equipo que va a perder la división y quien te dice para mí la gana y esto lo digo porque porque Packers creo yo no es que termina de moverse mal en esta offseason sino es un equipo que no no jugó para lo que debería haber jugado Packers es una defensiva armada para ganar ahora y una ofensiva que necesitaba algún golpe de calidad sobre todo en la posición de receptor y bueno están esperando que Jays está en barrio en la posición de a la cerrada explote ¿no? pero terminás dependiendo de un jugador de segundo año en una posición clave en la línea Packers no está lejos de ser un equipo super contender pero no lo leyeron así ni Guttenskopf ni Laflor en lo que es la dirigencia general manager y head coach respectivamente e hicieron movimientos con los que coincido con los que me gustaron de cara al futuro Jordan Love puede llegar a ser el futuro en esa franquicia y es un mariscal que le van a notar algunas similitudes con Aaron Rodgers salvando obviamente las distancias pero no descarten no descarten a Packers la verdad descartar a Green Bay en la carrera por ser el mejor equipo de la NFC no me parece correcto sí creo que hay una regresión con respecto a la que pasa y que no van a ganar tampoco y nos quiere repasar la última división en mi caso particular yo la considero como la mejor de la NFL dejando de lado el hype generado por lo que vamos a decir a continuación pero tenemos por un lado a los Saints que son el clásico de esta NFC Sur que conjuriza la cabeza termina clasificándose con bastante frecuencia después está Atlanta que el año pasado fue Mr. High y Dr. Shekyll un mal inicio de año para después apuntar en los últimos encuentros Carolina que quizás sea el eslabón más débil pero quizás no tanto teniendo ahora a un Christian McCraffrey que es prácticamente MacGyver resolviendo casi todas ya sea como receptor como corredor o como sea y por último pero no menos importante ni mucho menos estos Tampa Bay Bacanier dirigidos por Bruce Arians que recibió la llegada nada menos que de Tom Brady que quiere demostrar pese a su edad de más de 40 años y que también consigo llegó Rob Bronkowski otro grandísimo jugador más allá de que estuvo un año inactivo por una breve retirada pero sí para mí la NFC Sur va a ser la división más espectacular obviamente sin desmerecer a la NFC Oeste que también tiene equipazos a ver yo creo que primero arrancar por lo lindo ver a Bruce y Brady enfrentarse dos veces al año va a ser espectacular es algo que realmente a los que seguimos la liga hace años nos gusta mucho ver dos de los tipos que viste brillar durante las últimas temporadas en la liga enfrentarse dos veces al año con esos equipos es una división particularmente interesante a ver yo creo que Carolina es un equipo candidato a top 5 del draft Christian McCaffrey es tal vez un top 5 de jugadores en la liga pero pueden dar la sorpresa sí Teddy Bridgewater es un buen mariscal ganó los 5 partidos que le tocó jugar el año pasado pero no tiene muchas armas fuera de McCaffrey la defensiva está apuntando hacia el lugar correcto todos los picks de Carolina en este draft fueron defensivos y todos creo con buen valor en cuanto a talento y posiciones en las que fueron elegidos obviamente todo esto tenés que agarrarlo y decir bueno cómo hacen estos jugadores la transición a la liga Carolina no está listo para ganar Carolina no va a ganar este año y va a ser un equipo como te decía que va a estar entre los 5 peores de la liga a final de diciembre de este loquísimo 2020 ahora tenés 3 equipos con Atlanta creo que me pasa algo similar a lo que me pasa con Jets es un equipo que apunta a un lugar pero creo que no es el lugar correcto al que debería estar apuntando mejora con Todd Gurley claramente si Todd Gurley se mantiene sano sigue siendo de los mejores corredores de la liga y me parece bien que haya llegado a esa ofensiva con un Man Ryan que ya sabemos que es muy capaz de poner los pasos en los números Gurley y demás y una Atlanta que defensivamente ha sufrido mucho las lesiones si no sufre tantas lesiones este año en ese lado del Ovoide creo yo podríamos tener una Atlanta que sea un dolorcito en la espalda para los equipos de la NFC y la división claramente la van a pelear Tampa y el equipo de New Orleans ahora yo no me subo al hype train si se quiere de Tampa no lo compro Brady está por más que considere yo que tal vez sea el mejor jugador de la historia de la liga está en su declive de la carrera tiene grandes receptores tiene un mejor amigo en Rob Gronkowski pero la línea de Tampa si bien mejoró no sé si está lista para proteger a un tipo que tiene 42 años y no por desmerecer el estado físico de Brady ojalá llegar a los 42 años con el estado físico del Mariscal de la Bucanía pero es un equipo que va a quedar con récord positivo sí pero la NFC es una división complicada y no descarte esa tampa fuera de los playoffs más allá de toda la inversión que ha hecho además esa defensiva fuera del front seven no me gusta esa secundaria me parece de las peores que tiene la la NFC y en una liga donde cada vez se pasa más eso se se sufre durante la temporada no lo es escandidato y no hay otra manera de definirlo ha hecho todo bien todo bien hace 3 o 4 años que viene haciendo todo bien realmente y si bien ahora tiene una novela en puerta con Alvin Camara que ya le pusieron los puntos durante la semana y demás pero va a ser una novela durante el año sigue siendo el mismo equipo que el año pasado y que el otro y sigue siendo el equipo que todos los años decimos este equipo está para ser campeón de Super Bowl eso es New Orleans y no hay otra manera de definirlo creo yo sigue siendo lo mismo en los últimos años y creo yo que le quiero un año más también de eso o sea su ventana de victoria es este de 2021 y ahora sí ya llegando al final bueno doy mis candidatos al Super Bowl y por qué no decir quién lo gana pero yo creo que por parte de la NFC y si bien por el contrario a vos creo que Tampa te puede dar un poco más de pelea estoy un poquito más arriba pero estoy digamos más que nada colgado el molinete el estribo quiero decir el molinete no mi candidato es es sin dudas New Orleans y creo que va a llegar por ese lado y por el lado de la AFC yo creo que Baltimore tomó cuenta de sus errores romperá esa racha de dos años seguidos sin poder ganar un partido de playoff ya que cayeron en el ante año pasado en el wildcard contra los Chargers bueno en este contra Tennessee y creo que bueno que ya han podido ganar esa madurez que le posibilitará no solo llegar al Super Domingo sino para mí ganar ese partido y llevarse su tercer anillo no sé cuáles son tus dos candidatos a llegar y el candidato a ganar a ver yo creo de estos candidatos que New Orleans es un equipo que puede llegar a la final de conferencia muy seguramente y en todo caso esa final de conferencia la va a perder con Dallas lo dejé claro cuando hablé de la NFC mi candidato personal por la NFC es este equipo de Cowboys me parece que está en el momento justo para ganar no era el año pasado donde también tenía un buen equipo y no va a ser el año que viene donde va a tener un buen equipo porque es un equipo joven es una franquicia que creo yo ha dado pasos en la dirección correcta y que todo eso se junta para tener un gran año ahora no sé el año que viene pero ahora es el año y Dallas es mi candidato a la NFC por el lado de la NFC coincido aunque Baltimore es un equipo que ha tomado nota sobre sus errores el año pasado es un equipo que lo veo llegando lejos en los playoff pero es un equipo que a fin de cuentas todavía es menos que Kansas City y Kansas City a ver miramos el depth chart de Kansas City con respecto a los chips del año pasado campeones del Super Bowl y ese depth chart es mejor no veo por qué Kansas City no pueda llegar de vuelta al Super Bowl por el lado de la NFC hay equipos complicados obvio pero mi Super Bowl en este caso sería Chiefs contra Cowboys y así que descrees de la resaca de lo cual se suele decir más que nada en una liga en donde hace más de 15 años que no hay campeones consecutivos y es de caso en este Cowboys Chiefs ¿quién se lleva el triunfo? Dallas es un equipo con el que si bien como hincha de Steelers no es un equipo que me caiga particularmente bien sabemos de la rivalidad que hay más allá de la diferencia de conferencia pero Dallas es un equipo que muy tranquilamente le va a hacer partido a Chiefs aún así Kansas todavía es el mejor equipo de la liga y realmente no veo otro candidato a ver yo creo que te puedo discutir quién puede salir campeón del NFC es una pelea que va a estar totalmente peleada pero no te puedo discutir que ese equipo que salga victoriosa de la NFC que es una diferencia grande entre las conferencias porque la nacional es mucho más complicada que la americana hoy por hoy le vaya a ganar a Kansas City Chiefs creo que salvo que pase algo que realmente le cambie el rumbo en el año que estuvimos a nada y que pase eso el año pasado con la rotura de su rótula justamente el desprendimiento en realidad de la rótula de Patrick Mahomes que termina incluso recuperándose en tiempo récord salvo alguna situación así Kansas City es el campeón y va a ser el campeón de Super Bowl allá en febrero de 2021 o bueno si la NFL decide pasarlo por tema pandemia que es una posibilidad que se estudió cuando sea en el 2021 el campeón va a ser nuevamente Kansas City rememorando lo que hizo Patriots hace más de 15 años como decías vos que no tenemos un bicampeón en la NFL bueno Auguste podemos leer en No Hall con este gran equipo que se armó también en los podcasts incluso en primera y diez que continúa así como también me paso el chivo a mí mismo diciendo que este año también habrá todo llegado en Argentina así que sintonícenlo también y claro todo para hacer crecer este deporte esta comunidad y espero que también este video sirva como para ello así que muchas gracias por estos minutos que casi una hora prácticamente entre charla y charla después veros cómo quedará con la edición así que bueno muchas gracias a vos no por favor Santi abrazo a Andy y obvio cada vez que se me necesite acá estamos para hacer crecer el fútbol americano paso completo tu chivo arroba NFL enojada tanto en Twitter como en Instagram ahí pueden o desde ahí pueden ver todo el laburo que hacemos por la página con los podcasts y demás totalmente invitados y obviamente estaremos atentos a lo que hace Toyown y a lo que haces vos también que has laburado por muchísimos años en este deporte hasta acá llegó el video como siempre denle me gusta comenten compartan suscríbanse al canal y síganme en las redes sociales muchas gracias y nos estamos viendo un saludo y nos vemos Gracias.